Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo no le pido nada más Te importan los trineos si ellos no te traen a ti Ni las medias con juguetes si tu amor no tengo aquí Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú Uh, baby En el árbol no hay deseos ni una carta a Santa Claus Él ya sabe lo que pasa si no estamos cercanos hoy No me canten villancicos porque me pondré a llorar Una sola cosa pido para la felicidad Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú Uh, baby Todo el mundo canta canciones de amistad Y los niños ríen en toda la ciudad Las posadas brillan Todo se ilumina Santo traiga solo sus besos para mí Solo quiero sus labios en ti En el árbol no hay deseos ni una carta a Santa Claus Él ya sabe lo que pasa si no estamos cercanos hoy Solo quiero que me abraces, que me encuentres un lugar en tu corazón Todo lo que quiero eres tú Uh, 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 oh, baby Todo lo que quieres tu y solo tú Tú, baby Todo lo que quieres Eres tú, 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 baby Todo lo que quieres